Miren, en mi opinión España es el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Por muchas razones, pero hay una razón fundamental. Hay libertad de expresión. Aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza podemos discutir si la tierra es plana, si la vacuna funciona o si Cuba es una dictadura. Cuando todos sabemos que la tierra es redonda, que la vacuna efectivamente es la única solución para la pandemia y que en Cuba, con mayúsculas, sin dudas, lo que está viviendo es una dictadura. Así de simple y así de sencillo. Cuba hoy tiene una dictadura. Y tiene una dictadura porque hay un partido único desde hace 70 años. Porque no hay libertad de prensa. Porque se encarcelan los disidentes políticos. Porque la miseria del régimen cubano ha hecho que la gente pase hambre. Y el hambre es lo que hace que la gente huya de Cuba. Nadie va a vivir a Cuba. La gente huye de Cuba. Yo por eso, señor Cubero, cuando a usted le oigo determinadas afirmaciones, váyase a vivir a Cuba. Váyase, señor Cubero. No de vacaciones. Se va a vivir a Cuba y se queda a vivir allí. Si usted de verdad cree que Cuba es el paraíso comunista en el que ustedes van a sentirse plenamente realizados, se va a Cuba. Nos dejará muy tranquilos. Y de lo que no tengo la más mínima duda es que cuando haya perdido unos cuantos kilos va a volver a España. Y compartirá conmigo que España es el mejor país del mundo.